Hola, muy buenas a todos, chavales, aquí está Pony y hoy voy a comentar un gameplay más del Black Cops 2 y tengo bastantes más gameplays aparte de esto bueno, bastantes, unos cuantos, porque me lo estoy sacando antes de que salgan el Call of Duty Ghosts y bueno, empezamos la partida pues intentando capturar la bandera de B, vamos directos vemos que hay un enemigo, se lo carga un compañero yo me cargo esto por aquí y te dan 200 puntos, la verdad al tomar, la verdad es que eso es una pasada, a punto 100 puntos por matar a alguien es una locura porque realmente en baja confirmada cuando matas a alguien te dan 50 y en dominio, capturando, te dan 200 lo que es una auténtica bestialidad si no me equivoco, si no me equivoco a lo mejor es que son puntos dobles o, no, no, creo que no me equivoco, bueno, pues es un gameplay que me hago con la Peace Keeper y tengo de rachas el helicóptero furtivo, el UBSAT y el dron de escolta y de las 62 bajas que me hago, 15 son con los helicópteros, sobre todo con el escolta, pero porque me saco la racha en los últimos, digamos, el último minuto, el último minuto y medio de gameplay y me saco las rachas, porque durante toda la partida me paso el rato intentando conseguir las rachas y es que no conseguía nada o sea, no conseguía nada porque me mataban al poco fijaos, aquí me han matado al poco, a lo mejor a 150 puntos del del helicóptero también otra vez, adelante, igual, al principio bueno, no me han matado tan cerca, tan cerca pero bueno, ya llevaba un poco más de la mitad o sea, la verdad es que soy el hombre que intenta llegar a la racha si no las conseguía y llevo así pues ya todos estos últimos días que he jugado he jugado un par de días un par de horas, fijaos, aquí el C4 como controlamos por encima de los pilares esos, madre mía, que bestialidad y me pasa todo el rato lo mismo que me quedo súper cerca de las rachas algunas veces sí los he conseguido en algunos gameplays tengo otro de más de 60 bajas y otro de más de 70 pero es que realmente ahora, si te sacas súper buenas rachas te matan o sea, te matan o sea, te matan, me refiero se te van de la partida y cuando estás a punto de conseguir las súper rachas te cortan por cualquier chorrada y yo la verdad es que, bueno, estoy bastante decepcionado conmigo mismo porque hay veces que podría hacerlo mejor o yo qué sé qué pasa también es que yo nunca en la vida voy a conseguir cuatro rayas de conexión o sea, es que nunca o sea, es que vais a estar en una partida y voy a ver al 90% de la gente bueno, fijaos aquí el coche este la furgoneta esta que me explota que la había disparado antes de meterme en el edificio y fijaos, al final me acaba matando pero bueno o sea, es que nunca vais a ver bueno, si es que me coincido con vosotros en alguna partida si es que no os tengo agregados nunca vais a ver a mí con cuatro rayas o sea, está el 90% de la gente con sus cuatro rayitas y yo siempre con tres y es una mierda esto pero bueno, es lo que me toca fijaos aquí el manco este que no me he conseguido matar y yo, vale, ahora voy a estar aquí disparando que hay un par de personicas aquí pero realmente había uno arriba y uno abajo entonces yo aquí estaba mirando pero realmente no salía porque es que no había nadie entonces yo digo, bueno voy a esperar a que venga ahora mismo otro y me lanzo para adelante así que nos cargamos a este y empezamos a infiltrarnos y ya veréis si consigo otra vez la racha o no puede que esta sea la racha aquí fue un asalto y al final no me sirvió de nada pero bueno, tengo varios gameplays más de Black Ops 2 que voy a subiros no son live son, o sea, bueno de momento no tengo live tengo con este tres gameplays que me habré sacado un par de horitas a lo mejor y porque es que la verdad muchas cosas o no juego o es que me salen cosas normales realmente es que tampoco que esté decepcionado del todo con mi gameplays, ¿no? aquí no sé por qué me había quedado quieto será que estaría hablando o algo pero no sé qué estoy haciendo bueno no es que esté decepcionado porque la verdad es que normalmente quedo el primero de la partida al 90% de las veces de que juego o que juego así que no no es que sea bueno, fijaos aquí mi biz bueno, bizco perdido estoy o yo que sé qué pasa pero que me quedo también muy cerca de las rachas pero es lo que os digo o sea, es que yo no sé qué me pasa que no acabo consiguiendo más de partidas de 100 bajas en esas historias quizás sea porque ya el Black Ops tiene tanto tiempo que la gente ya es que se lo sabe todo tan bien o yo que sé va a mejorar un montón o yo que sé pero ahora está bastante más complicado conseguir buenos gameplays aunque bueno siempre consigo bueno, partidas antes también he conseguido un 41-3 pero no en guerra terrestre en duelo por equipos además o sea, casi la mitad de las bajas en tras de mi equipo pero se ve que se petaba el gameplay última o sea, se petaba la conexión muchísimo o sea, que podías estar un minuto entero jugando y luego te tocaba estar 25 segundos o sea, no solamente tú sino todas las personas que jugaban en la partida te tocaba estar quieto bueno, fijaos aquí consigo mi helicóptero y me matan pero por qué ay pero bueno aún así voy a conseguir la racha última por fin por fin voy a conseguirla bueno, espero que creo que es ahora o sea, creo que es la próxima pero bueno es eso que cada 25 segundos se petaba literalmente o sea, cada o sea 25 segundos duraba esa mierda de conexión y era cada medio segundo ibas dando trompicones o sea, es que no podías matar nada había por ejemplo unas personas haciendo quizcoops en el otro equipo y yo los veía flotando o sea, volando en el aire dando botecitos así teletransportándose ¿no? pero todo por la mierda la conexión esa pero bueno espero que esto no sea problema sobre todo espero que no sea problema el primer día que saquen el Call of Duty Goals porque vamos como saquen el Call of Duty Goals y no me dejen jugar online como sé que ha pasado con el GTA Online 5 que... espera, GTA 5 Online exactamente que la gente intenta jugar y se va petado no sé si todavía sigue yendo petado para los que lo tengáis pero bueno seguramente será un asco para todo el que no le haya ido del todo bien y esta vez sí que creo que es cuando consigo la racha bueno, aquí estoy en el respawn de ellos intentando controlar todos los enemigos que hay y al final sí que me consigo sacar las rachas por fin y bueno chavales como siempre os digo si estáis viendo el vídeo que le deis al me gusta a ver si podemos llegar a más de 100 me encantaría sería un... bueno un privilegio una alegría para mí así que por favor votar el vídeo que no os cuesta nada y es que tampoco molesta ni nada así que bueno solamente tenéis que votarlo y ya está y voy a seguir trayendo aquí porque pensaba que había un enemigo pero es que en verdad estaba en el piso abajo eso es lo malo del Blackbird que no sé que no te dice en qué piso está aunque la verdad es que eso ya sería una locura que encima te dijese dónde está exactamente realmente lo que sí que sería impresionante o sea algún día que tendría que sacar una especie de racha que consiste en que ves al enemigo literalmente detrás de las paredes porque yo me acuerdo que tiene un juego que es el Resistance que es un juegazo exclusivo de Play o como no solamente han sacado 3 y creo que lo van a dejar ahí pero yo tenía el 1 y el 2 y es que es increíble porque bueno es increíble aparte que el juego está chulísimo había un arma que miraba a través de las paredes constantemente o sea tú apuntabas y veías al enemigo detrás de las paredes y disparabas lo que pasa es que necesitabas muchas balas para matarlo pero bueno lo que os estoy diciendo estaría chulo una racha de ese tipo bueno chavales espero que lo estoy disfrutando al final aquí me vuelvo a conseguir otra vez unas pequeñas rachitas ya pero ya era un poco tarde porque el gameplay ya estaba terminando y como no parábamos de capturar las banderas pues tampoco es que durase mucho más porque a veces las partidas mías que he conseguido podrían ser muchas muchas más bajas abultadas pero realmente no llega a ser así porque ganamos por semejante paliza fijaos si es que aquí le estamos sacando tenemos las tres banderas capturadas les ganamos por el doble dominio pero bueno a veces pasa esto si jugase con gente con amigos pues podríamos decir tal no vamos a capturar dos banderas y vamos a dejar solamente una capturada que así o aún así vamos a ganar pero bueno no siempre es así pero no pasa nada si es un gameplay muy bueno y termino con una doble baja recordar ese me gusta chavales suscribiros si no lo habéis hecho ya veros mucho recomendarme si no lo habéis hecho ya hasta luego adiós